He oído cazando mitos, he oído cazando mitos De nuevo chicos, vuelve la serie de cazando mitos Esta pedazo de serie que tanto habéis apoyado en este canal Serie la cual, bueno, teníamos un poco abandonado Por diversos problemas que ahora veréis en el vídeo De hecho creo que hago una mención en el vídeo Así que no os preocupéis Que lo importante es que este cazando mitos vuelve al canal Volvemos a tener a Enrique activo Que ya sabéis que a Enrique le queréis un montón aquí en el canal Y yo en verdad que lo aprecio porque mola un montón traerlo Yo disfruto mucho jugando con él Así que está guay que le queráis Y bueno, es un tío pues bastante majete De todas formas veréis que bueno, está un poco callado en este cazando mitos Porque estaba fuera de su casa Ahora tiene un poco unos problemas de mudanza y demás Entonces no está en casa para grabar cómodamente Así que bueno, no os preocupéis, no le juzguéis Que en este cazando mitos le vais a ver un poco más apagado Mencionar también que los mitos que vais a ver en este cazando mitos Están extraídos de la comunidad ¿Cómo accedo a la comunidad de YouTube? Muy sencillo, estando suscrito Veréis que hay un apartado que pone comunidad Al lado de vídeos, listas de reproducción y demás En la cual pues salen unos mensajes que yo voy publicando Y en ese mensaje que publiqué de la comunidad Que decía, vamos a poner mitos Pues muchos de vosotros participasteis Entre todos los que participasteis He cogido los mitos que más me han llamado la atención Y que más me han gustado Para traerlos aquí al canal De todas formas, soy Amiguel Es que mi mito no ha salido No pasa nada Esto es una serie Esto va a continuar Y quedan muchos mitos aún por ver con Amaru y con Goyo Y bueno, con el resto de personajes del juego Así que dejad vuestros mitos en los comentarios de este vídeo Para que la semana que viene Podáis salir en el siguiente cazando mitos Y que esta serie siga rodando Obviamente, mitos como ¿Qué pasa si pongo un Sedax en una hatch Y luego rompen la hatch? ¿O qué pasa si...? Ese tipo de cosas, ¿vale? Ya las hemos visto Ya hemos hecho esos mitos Con lo cual, si veis que Estáis varias semanas insistiendo con un mito Y no lo traigo al canal Porque ya sabéis que cojo los mitos del vídeo anterior O sea que si no salís en este cazando mitos Probad en el siguiente vídeo poner el mito Si en ese no sale, probad en el siguiente y así Lo dicho ¿Qué pasa si no sale vuestro mito? Pues es posible que ya lo haya hecho En un cazando mitos anterior Con lo cual, intentad buscar otro O intentad ser más creativos Como siempre, le daré preferencia a los que más likes tengan Pero no por ello tiene que salir vuestro mito Quizás vuestro mito tenga muchos likes Pero yo coja otro porque me llame a mí la atención O porque quizás ese que tiene tantos likes Ya lo he hecho Así que nada, me cae un mes Que soy un pesado Y vamos directamente al cazando mitos Bueno chicos, ya estamos aquí En este primer cazando mitos Con Amaru y Goyo Bueno, primer Y también la continuación de la serie Que la habíamos dejado un poco aparcada Porque el señor Enrique estaba sin internet en casa ¿A que sí? Bueno, pues vamos a recuperar Dime, dime Vamos a recuperar la serie de cazando mitos ¿Ok? Y como no, vamos a empezar Con Amaru y Goyo Que al final son pues Con los que más mitos yo creo que podemos sacar De nuevo, como siempre Ya lo he mencionado en la intro Podéis dejar vuestros mitos Y no tiene por qué ser Con Goyo y Amaru Pero bueno Vamos a empezar en este caso Con ellos Ya que son pues La novedad Bueno, primer mito Del señor Ángel Zahid Dice así Si Amaru usa el gancho Mientras entra en una ventana Pero la matan Antes de entrar a la ventana ¿Se cancela la habilidad? ¿O entra el cuerpo con la habilidad? Bueno Mito complicado Vamos a intentarlo De hecho Enrique, asómate Que te voy a pegar un par de tiros Con la pistola Para que estés blandito Y así sea más sencillo Hacer el mito ¿Vale? Dime cuánta vida te va dejando Dale otro Vale Pues ahora cuando vaya a enterar Deberías darme dos Yo sacaría el rifle Bueno, el rifle La vector Que es lo que tiene Vale Yo voy a intentar enchufarte Más o menos Cuando estés a esa altura ¿Vale? Y así veremos Si caís para abajo Se cancela la habilidad Porque cae de lleno Hacia abajo No entra el cadáver Para adentro Ahí tenemos La prueba del primer mito Y vamos Con otro más El siguiente mito Ya estamos aquí preparados Enrique y yo Dice así De Juan Manuel León Ordoñez Repito mi mito Porque no me expliqué bien Se conoce que ha puesto Otro comentario No lo he encontrado Y no lo he explicado bien Pero bueno Aquí nos lo deja claro ¿Puede castle poner un panel Mientras Amaru está subiendo Y bloquearla? Bien Para si hay alguien Que ha estado viviendo En alguna cueva Estos días Sabréis que si yo pongo Un castle Amaru no puede Intentar No puede subir con el gancho Intentarlo Enrique Me fío de tu palabra No, no, no le deja No le deja, vale Eso Si alguien tiene alguna duda Ahora vamos a probar Ya que ha puesto el mito Tanto con una barricada normal Como con una Que no sea normal Vaya O sea Que sea de castle Así que vamos a probar Con una normal Que esto bueno También Si alguien ha estado viviendo En una cueva Pues venimos a ver Dale Enrique Que voy Que guapo Como entra Vale Va para afuera Y ahora vamos a probar A intentar colocar Una barricada normal Como esta Mientras sube Y vamos a intentar colocar Un panel Mientras sube Así que cuando quieras Enrique Cuando te hayas cargado el gancho A la de Juana A Juanchu Vale Y ahí me mata Si entra No puedo llegar a cerrarlo Y ahora vamos a probar Y ahora vamos a probar Con el panel De castle Pero guapísimo Como me has matado Bueno continuamos Con el mito De nuevo Hemos visto Que si pongo una barrera normal Me mata Pero Que ocurrirá en caso De un castle Yo creo Que no me va a dar tiempo A colocar el castle Como tal Y por lo tanto Moriré Porque no estará el castle Activo Pero bueno Ahora veremos De todas formas Esta creo que es la mayor distancia Que se puede coger De hecho Enrique Prueba a dar un par de pasos atrás A ver si te deja tirar el gancho Confírmanos No esto ya es lo máximo Es lo máximo Pues se va a poner a lo máximo Lo he dicho Así que nada Cuando Enrique diga Yo empezaré a poner el castle Y a ver si puedo hacerlo Vale Ahí va Yo colocando mi castle No No a tiempo Entras Vamos a probar una vez más Este caso Colocando el castle Un poco antes Volvemos a intentarlo Muchachos Ahí va Enrique a ubicarse En este caso Lo he dicho Voy a intentar colocar el castle A ver cuando tarda Un poquito antes Cuando vaya por la mitad Por aquí Que le dé Y a ver si Conseguimos Un poco bloquearla Puede estar divertido A lo mejor te despeñas Estaría bien gracioso Te mataste de la caída Pues Sería Cuanto Bueno Checho De hecho la cámara de muerte Sería muy top Vale Vamos a probar Enrique ya está preparado Vale Pues Enrique Yo te digo cuando tienes que tirar el gancho Vale A ver Ok doki Dale ya No En el momento en el que tú pones el gancho La milla no me deja No te deja A ver ¿Da? Nada Nada Te lo quita No Que había un amor No se puede Pues nada Mito ya Solucionado Vamos Con el siguiente Siguiente mito De Braulio Vilchis Creo que se pronuncia así Dice así Si Amaru sube por una hatch Y clase Y clase está en su camino Por donde sube Se cae Amaru Pues vamos a probar No me traigo las pinas de impacto Pero bueno El señor Enrique nos traerá Una escopeta Vamos a ver Porque creo que ha subido por aquí Que lo he oído con el gancho Se te oye Un huevo Pero un huevo Si ya imagino que para tal Y eso que tengo el volumen bajito Bueno Tírate para abajo Vale Y haz ahí gancho Y me voy a poner yo Vale a ver Me voy a poner lo más apurado Ahí Vale ¿Cuándo me ibas? ¿Ya? Venga dale a ver que pasa Pues más Los hacks Más atravesado Y encima me caigo yo Porque me he girado Vale Intenta ponerte un poco más atrás Voy a ir un poco Joder y ahora como se subjetiva En este mapa Por las carreras de siempre ¿No? Que se irá aquí Sí Es que apenas hemos probado el TS Lo tengo que probar Para traeros las guías Por cierto Literal Uy mira planos de un submarino Núzela Núzela Lo he dicho Tengo que jugar más con ellos Para traeros guías De momento tengo truquitos con Goyo Que ya os enseñaré Que ya veréis Bueno Ahí yo creo Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Me atraviesa Y encima me caigo yo Cuando me giro Me parto la caja Te atraviesa Bueno pues ahí tenemos el mito Vamos con el siguiente Continuamos En este caso en un mapa un poco random Pero bueno Ahí estamos Yusef Or dice así ¿Puede Amaru entrar con el gancho Si hay un fuce en la ventana? Pues bueno Aquí tenemos a Enrique Que ya ha volado Y ha ido a colocar su fuce Lo tienes ahí puesto Lo activo Simplemente lo tengo No, en principio Fíjate que yo creo que Puedo entrar Me quita O sea, me quitan puntos Porque me he cargado Y me ha roto el fiu Y qué pasa si Me ha roto el fiu A ver qué pasa Prueba poner un fuse Ahí Bueno, ahí no Porque está la sombrilla Ahí Y reaccionas a la que yo entro A ver qué Me pongo la sombrilla Si quieres Lo problema es que Rompese la esta Tengo que reaccionarlo antes Pues cuando quieras Cuando me digas Venga, vale Se rompió Se rompió, ¿no? Puede que Si le das un poco antes En realidad cuando están Las cargas de racismo Claro, el problema es que Entrarás comiéndote todas las cargas Claro, comiéndote todas las cargas Y no va a hacer gracia Pero bueno Ahí tenemos el mito Y nos están disparando por detrás Vamos con el próximo Siguiente mito De Dr. Polkin Dice así Amaru no puede usar su habilidad Si lleva con sí El rehén Un mito muy interesante Porque al final el rehén Apenas se juega Y la verdad es que Es raro, ¿eh? Porque yo no sé Si va a poder usar la habilidad Si, si, si no Veremos a ver Yo creo que no Porque usa las dos manos Si os fijáis Con el gancho O sea que No creo que pueda usar el rehén Pero bueno Probaremos a ver Tú estate quieto ¿Dónde están los rehenes? Aquí tiene que estar Estoy yendo a una carga Y no me mola un pelo, tío A ver Vale ¿Dónde están los rehenes? Enrique, por favor Que tenemos que encontrarlo Yo tenía que estar aquí Pero no Pues nada Están arriba Están arriba Ah, no, está aquí Está aquí, está aquí Vale, pillo al rehén Y como veis No me deja usar la habilidad Señor Morase Que no puedo usar la habilidad Y como veis No hay forma No me da la opción De todas formas Podemos intentar Si me dejan en par Me están disparando desde el fondo Y no sé ni de dónde Mátalos, por favor Enrique Mátalos Acaba con ellos Perfecto Podemos probar A tirar el gancho E intentar engancharla Al vuelo Pero yo creo que no voy a poder Es auso, ¿no? No, no, no puedo ni girar la pantalla O sea que Es como una acción bloqueada No se puede cargar al rehén Y el gancho al mismo tiempo Así que Ahí queda ¿Y qué pasa si entro? Oye, pruebo Pruebo a intentar aplastar al rehén En plan la mataré Si entro por la ventana Y está ahí Vamos a probar Esto es un mito extra Así que se nos ha ocurrido Eh, madre mía Hola, buenas tardes ¿Qué tal? A ver, pero voy a colocarla Un poco más ¿Y si la pongo en mi mano? ¿O no? No, porque a ti no te A ver, a ti no te va Sí, pero como es caza Nah, déjalo Vamos a probar así Ahí que voy Muere Nada, no muere Es atómica esta mujer Bueno, pues Vamos con el siguiente mito Vamos con otro mito más De LoganPGYT Dice así Si Amaru usa su habilidad Para entrar por una ventana Y hay un compañero entrando ¿Qué pasa? Y luego Amaru puede enganchar A un enemigo con un gancho Pues vamos a probar A ver qué es lo que ocurre De momento ahí tenemos a Enrique Y Quédate ahí Enrique En plan en todo el medio Vamos a ver qué ocurre Atravieso con el gancho Y Atravieso a Enrique Con el gancho Ahí lo tenemos Vamos a probar A enganchar también A un enemigo Vamos, esto obviamente No creo que se pueda De hecho dice que no La chica Bueno, estoy aquí recibiendo Pero no Ya veis que no puedo Quédate ahí No puedo engancharla Y vamos a probar ahora Enrique El último El último mito No por así decirlo De esta tanda Del Logan Que es Si podemos entrar a la vez Que tú estás entrando Porque lo hemos hecho Cuando estabas ahí Tú avísame Cuando vayas a hacerlo Sí, no Entramos Madre tú Entrada aquí Táctica Bueno, el comando táctico Sí que se puede hacer Como hemos podido apreciar Yo me voy para arriba Hasta luego Así que nada Mito comprobado Y vamos a ver Yo creo que ya Los dos últimos mitos Del señor Zenex74 Dice así Uno Los escudos incendiaron Y se explotan Con el fuego de otro escudo Esto la verdad es que Si funciona está muy roto Porque puedes hacer Una explosión en cadena Interesante Y dos Si te subís encima De un escudo Con el bidón de gasolina El escudo se romperá Y explotará el bidón Saludos desde Cornillá Espero salir En el Cazando Mitos Pues has tenido suerte Zenex Ya sabéis que generalmente Solo coger los que más likes tienen Así que bueno En este caso Tenías ahí 13 likes No te he dado ni mi propio like Y aún así tienes 13 En el caso Vamos a proceder A hacer los mitos Vamos a hacer primero este El de colocar el escudo Y subirnos encima Mira yo creo que hasta Podemos hacer Si me apuras por aquí Un circuito Para ir correteando Por los escudos Como si fuera a hacer un circuito Me parto la caja Hola No puedo pasar Hola Estoy gordo Goyo estás gordito No pasas por ahí Bueno dicho Vamos a proceder A subirnos encima del escudo Y Ojo que sí Que peta No me lo esperaba Para nada Ostras Que sí que peta Si te subes encima Oye pues con esto A lo mejor se pueden hacer Cositas Interesante Vale Vamos a estar por aquí Me acabo de quedar Un poco sorprendido Con lo de Lo de que peten Si te subes encima No me lo esperaba Pero Pero no sé si podrá usar De cara Algún tipo de truco O estrategia Oye que es esto Tiene un señor Saliendo de un submarino Headshot Bueno Vamos a ello Escudos Os voy a intentar Colocar En plan En No No Vuelve aquí Gracias C4 C4 Para accionar los escudos Y las piñas de impacto De Goyo Pueden estar muy bien Ya aviso Bueno lo dicho Voy a salirme a la calle Por aquí Mismo Vale Ojalá Ahí está Vale Y en la calle Vamos a colocar los escudos Porque aquí vamos a tener Muchísima más amplitud Para ello Así que lo dicho Escubito por aquí Voy a intentar colocarlo Ya os digo En círculo Lo máximo que me deje Que ya veis Que no es mucho Ahí Vale O sea ya aquí Si peta uno Deberían petar Un poquito más atrás Quizás me deje A ver Ahí está Madre mía tú Aquí el búnker ¿Te imaginas estar cubierto aquí? Ni puta gracia Bueno Vamos allá Voy a petar Uno de los escudos Y sí Uno acciona Al otro Muy interesante Para hacer explosión en cadena Ahora el triple de daño No Parece que hace el daño normal Así que ahí lo tenemos Sí que funciona El mito Lo dicho chicos Espero que os haya flipado el vídeo Me encanta Descrazando mitos Sobre todo cuando hay agentes nuevos Podéis preguntarme Como siempre Podéis dejar vuestros mitos Como siempre en los comentarios Podéis salir en el canal Y podemos hacer una serie Estupenda Semanal O incluso un poquito antes De una semana Podemos sacarla Así que nada Mucho ánimo en esos mitos Sed creativos Y nos vemos Si tú te crees que esto va a dar un pedazo Bueno en fin Y nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao